Hola muchachos, un cordial saludo para ustedes. Continuamos haciendo la misión aquí en el municipio de Soacha. Vamos a estar por aquí, por la zona de comercio. Hay comercio, vamos a entregarle gnosis, los volantes, vamos a entregar libros aquí a todos los amigos de comercio, a las personas que van y vienen, porque el objetivo es que la gente sepa que existe esta sabiduría, que tiene entrada libre, que tiene numerosos temas de autosuperación personal, al autoconocimiento íntimo. Hola mi Gési, ¿cómo me le va? Quiero compartir este volante con el de Soacha. Esto es sobre estudios de autoconocimiento íntimo, para poderlo publicar a su temor, que nos vayan a su temor en el que ayer. No, no tiene ningún. Yo en mente le estoy compartiendo. Listo, entonces por aquí vamos a compartirle por aquí a nuestro amigo. ¿Cómo me le va, caballero? ¿Cuándo le está volante con el de Soacha? ¿Tú has escuchado alguna de las palabras de la sabiduría gnosis? ¿Tú has escuchado alguna de las palabras de la sabiduría gnosis? Vean, por aquí tenemos un amigo que alguna vez escuchó que es gnosis. ¿Qué tiene en tu mente la concepción gnosis? ¿Qué recuerdos te queda sobre la sabiduría gnosis? ¿Tú has escuchado alguna conferencia recibió? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú has escuchado alguna conferencia? Sí, ahí desde el bolantico, esto detrás vas a encontrar. Una de las cuatro conferencias puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Puedes investigar un poco más allá. y de pronto quisieras ampliar sobre los estudios de la autonomía del sistema, de lo que es gnosis. Bueno, continuamos por aquí. Caballero, hola, saludito. ¿Dónde va? Aquí revelándole este volantito, amigo. Con todo el respeto. Sobre gnosis. Esto es una de las palabras gnosis. Bueno, hoy hemos escuchado el conocimiento, la sabiduría, la filosofía gnóstica. Bueno, el respetar de la conciencia, la manifestación, el respetar la activación de Chaco. Ah, dos, tres, como si no. Sabiduría. ¿Listo? Gracias. Seguimos por aquí. Tengan en cuenta ustedes, queridos compañeros, que no es fácil. No toda persona está siempre apta para recibir, pero no importa. Es la misión y el objetivo es entregarle a las personas interesadas. Continuamos. Seguimos por acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amigo, ¿cómo me llama? Saludito en el día de hoy. Está excelente toda su mezcla. Bonita. ¿Escuchaste una de las palabras gnosis? ¿No? Gnosis es una filosofía de la... la gente todo lo que ya por la atención y nos enseñamos a despertar la conciencia, medicina natural y las conferencias son de entrada a linda eh, ahorita la dejamos buenas tardes un cordial saludo amigos como me llaman el compañero por aqui este boletico sin ningún compromiso es un grupo de conferencias conciencia 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 seguimos por aqui quiero compartir este boletico sobre la sabiduría gnóstica ha escuchado alguna vez sobre Gnosis Gnosis es una filosofia que nos lleva a un cambio interior si lo practicamos tal o tal por medio de técnicas como la meditacion como la auto observacion estudios sobre plantas nataliz sobre cabala ciencia de todo lo que tienen que ver en el campo filosofico artístico místico si osea es una filosofia para que el ser humano nos proporcamos así esta entrada libre aqui caja por detras el numero de telefono aqui hay unos cuantos temas de los que manejamos si quieren entrar a un canal de youtube pueden ver un poco mas de los conceptos que se trata gracias a usted amigo muy amable muy buenas tardes donde me le va a mi vecino esta muy bonita su batalla por aqui viene compartiéndole un bolancito sobre autoconocimiento interior y para mejorar el proyecto de los procesos gracias a usted seguimos por aqui muchachos seguimos seguimos por aqui vecina vecina buenas tardes estamos compartiéndole a todos lo del autoconocimiento es cierto escucha una palabra si? 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 no 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 muy buenas tardes seguimos por aqui bien vamos muy bien no vamos entregando muchachos son cápsulas un poquitico más amplia pero esperamos que ustedes nos ayuden a compartir estamos en directo entregando la gnosis motivando a muchos para que hagan esto mismo en su lugar en su ciudad en sus barrios en sus países motivándolos para que ustedes compartan la gnosis vamos a salir a la calle seguimos por aquí vamos por acá y ver si como me le va y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.